hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de un alfa romeo tipo b que va a salir a subasta y que es uno de los que era uno de los preferidos de en su ferrari y bueno este modelo va a ser subastado en la próxima edición del festival of speed de goodwood y era uno de los favoritos tenso ferrari con el que ganó carreras cuando corría para la marca alfa romeo y bueno ahora vamos a hablar de él el auto con el que en su ferrari ganaba carreras será objeto de subasta ferrari fundó fundó su equipo en 1947 pero antes de ello el piloto italiano ya participaba en grandes premios en grandes premios años y lo hacía al man a manos de un alfa romeo tipo b monoplaza todo un pionero en este tipo de bólidos y bueno lo que no encontramos es un alfa romeo tipo tipo b el primer monoplaza en hacer en aparecer en los grandes premios el segundo creado por la marca italiana y de los pocos que y de los pocos que quedan de este modelo ya que se perdieron muchos durante la segunda guerra mundial el próximo destino será el festival de la velocidad de goodwood bueno se trata de un automóvil diseñado por el ingeniero italiano vittorio jano vittorio jano quiero decir la insolvencia la marca que hizo hizo que en 1933 la escudería ferrari se se apropiase de este modelo la mayoría de las 46 victorias que logró fueron bajo el equipo denso ferrari y su última temporada fue la de 1935 bueno tiene un peso de 680 kilogramos y un y un motor de fundición se trataba de un auto ligero incluso para su época para además de ser uno de los alfa romeos de ocho cilindros en línea con mayor potencia que tenía 155 caballos de fuerza que le permitía alcanzar los 205 kilómetros por hora de velocidad punta es un coche es un auto de tracción trasera y con caja de cambio de cuatro velocidades y bueno y además presenta un copic central algo que se ha mantenido en los plazas de hoy en día se trata de un auténtico automóvil de leyenda y y es que además todo lo anterior tras la segunda guerra mundial sólo quedaron muy pocos ejemplares la subasta se realizará dentro de unos días en el festival o speed de woodwood y espera recaudar alrededor de unos seis millones de euros o sea seis millones de dólares quiero decir y bueno con esto me despido adiós camifuena chao